Bueno, acá te muestro la culpa, y no a la Guadonavich, está hablando y se agarra con mucho anglo, y en la teatrina se prende juega, ella no va a acabar. Bueno, acá te muestro la culpa, y no a la Guadonavich, está hablando y se agarra con mucho anglo, y en la teatrina se prende juega, ella no va a acabar.